El Cuerpo de Ingenieros del Ejército 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 Las casas, lamentablemente, de conservación Que se dejaron firmadas Solo cubren la carpeta de rodadura Es decir, no cubren el relleno estructural Esto es algo que no depende de nosotros Eso fue lo que dejaron cubierto Pero sí, en el contrato hay una parte Donde dice que ellos tienen la obligación De dar mantenimiento durante un periodo de tiempo Después de haber entregado Entonces, como les digo Estos son temas legales Que si nos ponemos a entrar en el detalle ahorita Y tratar de solucionarlo antes de entrarle al problema Nos vamos a tardar seis meses Y no nos terminamos de poner de acuerdo Y eso no se puede quedar así Entonces, de común acuerdo con Marno Se los decidieron ya llevar maquinaria Y terminar los trabajos Perfecto Sí, diputado Sí, yo la verdad es que No entiendo por qué tuvieron que hacer tanta negociación Yo entiendo también Y qué bueno que han encontrado respaldo ustedes inmediato Para poder tomar acciones Y qué bueno que haya habido alguien Que se haya preocupado por esto Pero realmente ustedes debieron de haber Desde un inicio Contactado con la empresa Y la empresa se debió hacer Responsable de esta situación Gracias, presidente Muchísimas gracias, diputado Para continuar con la reunión Tiene la palabra el diputado Gustavo Cruz Gracias, presidente Compañeros diputados Compañera diputada Funcionarios Personal del Congreso Medios de Comunicación Muy buenos días Yo quiero ir haciendo unos comentarios Y luego hacer unas aclaraciones Primero, recordanos compañeros De que desgraciadamente Hay una prohibición en la ley Para el tema de dragados Aquí hace aproximadamente tres o cuatro legislaturas Hubo una diputada La diputada, exdiputada Ninel Montenegro A cuenta de posibles actos de corrupción Que nunca se comprobaron Planteó una iniciativa de ley Para cambiar el tema de dragados Y eso vino a afectar completamente La contratación de dragados No solo en el sector Del estado Sino también en el sector De municipalidades Y hoy esto es consecuencia De esa problemática Porque los alcaldes Solo pueden contratar Horas de trabajo efectiva De maquinaria Y yo si quiero hacer un llamado Compañeros a que evaluemos La posibilidad De hacer una iniciativa de ley Y que no nos hagan con la cantaleta De que no, que esto va a ser para la corrupción Estamos sufriendo una emergencia Por la falta de dragados En los ríos de nuestras regiones San Marcos Chimaltenango Petén Escuintla En todos lados Entonces Tenemos que revaluar Si quieren le ponemos candados a la ley Se la ponemos Pero las instituciones de estado Deben tener la capacidad De poder contratar dragados Preventivos Y dragados emergentes Y aquí También quiero hacer una aclaración La empresa Marno Se llevó Tres mil millones De quetzales Y un poquito más De ganancias De veinticinco años De una carretera Que ellos no construyeron Se construyó A través A través del BCIE Y la construyó Otra empresa Y en el Mil novecientos Noventa y siete Se la dieron a Marnos Que solo tenía Una carretera Concesionada En México De cual estado Veintidós millones De ganancias Cero De ganancias Cero quetzales A las municipalidades De la región Eso es la empresa Marnos Y por eso es que Con ellos cuesta Sentarse A negociar Yo en su momento Le dije al señor Viceministro Que me ha atendido Siempre las llamadas En tema de esta emergencia Que con ellos Iba a costar Negociar Y más allá De que dejaron Abandonada La entrega De los mantenimientos No desde ahorita Desde que empezó El problema De la entrega De esa autopista Marnos tiene Más de un año De no hacerle Mantenimiento A los drenajes Que también Es que también Era responsabilidad De Marnos Entonces aquí Marnos tiene Una gran responsabilidad Con lo que está pasando En Escuintla Y con ese 46% De producto Que pasa Para abastecer Al país Que pasa Del puerto Quetzal Hacia la ciudad Capital Yo quiero hacer Dos 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 preguntas Y una Va relacionada Con el Cuerpo Ingenieros Del ejército Allá en la Darza Del puerto Quetzal Hay Unas dragas Que se Compraron En un evento Se compró a través De caminos Creo yo De covial Y las está operando El cuerpo Ingeniero Del ejército No las está operando El cuerpo Ingeniero Del ejército Es la marina Ah bueno Bueno Tal vez Desde Desde esa Perspectiva La señora Gobernadora Al departamento Escuintla Ha estado solicitando Porque Tenemos la emergencia De los ríos Para algunos canales Yo sé que ustedes Están trabajando Algunos canales En Zipacate Están trabajando Algunos canales En Ziquinalá Y están trabajando También en algún área En Puerto San José Y Puerto de Iztapa Creo que están por ahí Y eso se les agradece Mucho Pero esas dragas Son De suma importancia Para trabajar El canal de Chiquimulía Y evitar Las inundaciones En la parte de arriba Específicamente En toda la costa sur Porque esas pueden Servir perfectamente También para el departamento De San Marcos O pueden servir Para todo el tema De la costa sur Entonces Si lo tiene el cuerpo De marina Sería bueno De que la pusiéramos A trabajar a disposición Porque lo que le dijeron A la gobernadora Es que no tienen operadores Que no Que son pocos Los operadores Que hay para trabajar Esa maquinaria Y pues Si se compró Me imagino Que tendrían que haber Ya tenido capacitado A alguien Porque eso ya tiene Más de dos años Que se compró Y la pregunta Es para el viceministro Bueno Señor viceministro Los tres mil millones De ampliación Del dos mil veintidós Que se hicieron Aquí en el Congreso De la República Que por cierto Yo voté En contra De esa ampliación Algunos de esos proyectos Que se ejecutaron Que es una Una ley Que se hizo Por ahí Mera Chueca En el gobierno anterior Están dentro De algún Problema Esos proyectos Que se ejecutaron Esa es una Pregunta Y dos Si ya fueron Confirmados Los directores De Covial Y de Caminos Porque entiendo Que estaban De forma interina Muchísimas gracias Tiene la palabra El señor viceministro Para darle respuesta A la pregunta Del diputado Gustavo Cruz Si muchas gracias Con respecto A la segunda pregunta Estamos haciendo Las gestiones Administrativas Es un proceso Que Bueno El director De Covial Si está Está formalmente El señor Gilberto Guerra Estamos haciendo El trámite Administrativo Para confirmarlo Como director Con la segunda Con la primera pregunta Voy a dejar en el uso La palabra A Gilberto Guerra Porque él tendrá Más Solo antes Que continúe Como él hacía La pregunta De los tres Directores FCS Caminos Covial FCS Que pasa En ese tema Director Con el fondo Hoy vamos a juramentar A la nueva Directora Ok Muchísimas gracias Tiene la palabra El señor Gilberto Guerra Gracias Señor presidente Entiendo que La pregunta Que hacía El señor Diputado Era referente Al decreto 21 2022 De los 3 mil Millones De ampliación Que se hablaba La dificultad Que tenemos Con estos Proyectos Actualmente Es que Como bien Lo saben El decreto Les asignaba Un monto Determinado A cada uno De los proyectos Y estos montos No fueron respetados Por las autoridades Anteriores Por ejemplo En un proyecto Determinado El proyecto Le asignaba 100 millones A un proyecto Pero a la hora De sacar El proyecto Fue adjudicado Por 150 millones Cosa que según El decreto de ley No podía hacerse Porque lo dice De forma explícita Montos que bajo Ningún concepto Van a ser Modificados Tenemos el caso De Puente de Elise Por ejemplo Que le asignaba 1.211 millones Al Pente de Elise 2 Y cuando fue adjudicado Fue por 1.785 millones Entonces Si es correcto Hay una denuncia En el ministerio público Con respecto Al decreto 21 Puesto que no solo fue En el momento De su adjudicación Sino también Una vez los proyectos Entraron en cada una De las unidades ejecutoras Estos fueron Adoptados Con la ley De compras Y contrataciones Del estado Y fueron llevados Primero al 120 Y luego al 140% Y también parte De esa La denuncia Que hay por todos Esos proyectos En el ministerio público Continúa con la palabra Gracias La Contraloría Ha ejecutado Algunas auditorías Respecto a Esas denuncias Hay acciones Ya concretas Del parte del ministerio público La Contraloría General de cuentas Hizo una Por requerimiento De las autoridades Del ministerio Y por requerimiento Específico De las autoridades De caminos Hizo una auditoría Especial Sobre todos los proyectos Del decreto ley 21.22 La Contraloría Se apersonó En la denuncia Que está en el ministerio público No obstante Hasta el momento La denuncia Sigue bajo reserva Y no tenemos Conocimiento De cuál es el estado Que lleva la denuncia En el MP Ok El último Solo último comentario Presidente Disculpe En el tema De los famosos La maquinaria Que no tienen Disponible Miren Hubo En alguna ocasión La repartición De la maquinaria Se hacía Con las municipalidades A través de los consejos Regionales De desarrollo Los consejos regionales Por orden constitucional Están vigentes Ahí están los presidentes Regionales La sede De Escuintla Chimaltenango Y Antigua Está en Zacatepec Está en Antigua Guatemala Y antes se manejaban Las maquinarias A través de Los consejos Departamentales De los consejos Regionales De desarrollo Y luego se los quitaron A FCS Hay un convenio Hay un convenio Que se firmó En el año Del 2000 Al 2004 De cooperación Con la República Taiwán El tema De aportación De maquinaria Sería bueno Que lo revisaran Yo sé que De repente No lo tienen Por ahí presente Para ver Si se puede De nuevo Retomar En el mapa Donde teníamos La mayor parte De incidencias También estamos Haciendo la base De datos Y coordinación Con las municipalidades Que están involucradas Por medio De las gobernaciones Departamentales Y obviamente Por medio Del sistema Con red Para que ellos También nos puedan Brindar el apoyo De coordinación Para atención A las emergencias Sabemos que Las municipalidades También tienen Equipo Entonces También estamos Haciendo la coordinación Muchísimas gracias Para continuar Pues tiene la palabra El diputado Nery Mazarié Gracias Gracias Presidente Solo quisiera Por favor Decirle al Director De Caminos Si él pudiera Aquí Enviar A la Comisión De Comunicaciones Copia del Informe De la Auditoría Especial De la Contraloría General De Cuentas Del decreto 21 2022 Por favor Una copia Por favor Gracias Gracias De momento Le comento Señor diputado No hemos recibido Todavía el informe De Contraloría General De Cuentas No solo la acción Que la De poner la denuncia Ante el Ministerio Público Pero cuando la tengamos Nosotros con mucho gusto La hacemos Llegar a ustedes Muchísimas gracias Así que De favor Tomar nota Para enviarnos Esa información Que solicita El diputado Nery Mazarié Para continuar La palabra El diputado Sabino Velázquez Y bien Hasta acá el video De hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión Que pueden dejar Acá abajo En la cajita De comentarios Dicho esto Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós